Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Again, bienvenidos chicos a una nueva crítica, en esta ocasión vamos a hablar de la película ¿A quién te llevarías a una isla desierta? de Netflix, pero primero como siempre, dentro intro Bueno chicos, pues bienvenidos a una nueva crítica, en esta ocasión como os hemos dicho vamos a hablar de la película ¿A quién te llevarías a una isla desierta? Se trata del tercer largometraje español que estrena Netflix desde que está aquí directamente en España, ya habíamos visto una película que no me acuerdo ahora mismo como se llama pero sí que analizamos aquí en el canal la de 7 años, que fue la primera y tenía muchas ganas de ver esta película que se ha sanado concretamente hoy 12 de abril, ¿qué es lo que nos cuenta? Bueno, son en este caso 4 amigos 3 de ellos llevan viviendo juntos desde hace 8 años, pero por circunstancia de la vida, cada uno va a seguir ahora un nuevo camino y deciden pasar una última noche juntos en el piso, en este caso en el momento en el que uno de ellos concretamente ella, Celeste, decide proponer el juego de a quién te llevarías a una isla desierta todo cambiará tenía muchas ganas de ver la película, no solamente por el tráiler, por la temática que creo que escondía muchísimo más de lo que verdaderamente nos mostraba en esta ocasión el tráiler sino verdaderamente también por su reparto tenemos caras conocidas como María Pedraza, como Jaime Llorente, ambos han aparecido en series como La Casa de Papel o Élite recientemente y aparte de por ellos, también un poco por la circunstancia que suponía la trama, tenía ganas de verla el principio de la película a mí al menos me ha parecido un poco lento creo que hasta que la película entra por decirlo así en materia, creo que pasa un buen rato aunque hay muchas veces, muchas escenas que son lentas, otras no lo son, otras sí que tienen verdaderamente importancia pero al menos a mí el principio se me ha hecho lento, hasta el momento de la pregunta ¿a quién te llevarías a una isla desierta? que creo que todo explota a partir de ese momento no puedes quitar los ojos de la pantalla y te mantiene la película en completo vilo hasta el final creo que es lo bueno que tiene la película, que sorprende, que emociona y que creo que es una película muy distinta justo a partir de ese momento a partir del momento en el que se formula esa pregunta en general, lo que digo, me ha parecido muy buena película aunque el principio es lento, creo que sorprende y que ocurren cosas que verdaderamente no te esperas y también tiene un final que no sabría deciros si es un final feliz, un final agridulce por supuesto tendréis que verla porque no os voy a decir ningún tipo de spoiler pero a mí al menos me ha parecido, lo que digo, bastante interesante sin duda también por supuesto hay que destacar las buenas interpretaciones de los cuatro protagonistas creo que los cuatro hacen una interpretación muy muy buena creo que verdaderamente son uno de los papeles más serios por una parte que han hecho a lo largo de sus carreras aunque yo creo que todos han hecho papeles muy muy buenos y si le tuviese que poner una puntuación a esta película de Netflix le pondría un 8 sobre 10, ¿por qué? porque creo que sorprende, creo que emociona creo que verdaderamente tiene buenas interpretaciones pero a lo mejor lo que le falla es que el inicio de la película es un poco lento a lo mejor en vez de hacer que la película durase una hora y media a lo mejor la habría puesto una hora y diez, una hora y cinco pero que al menos hubiese ido a lo mejor el principio un poquito más rápido aún así, lo que digo, muy buena película, yo os la recomiendo aunque el principio lo veáis un poquito lento luego verdaderamente entra en materia y sorprende bastante chicos si por casualidad ya la habéis visto me gustaría que me dejaseis vuestra crítica sin spoilers y opinión justo debajo del vídeo, directamente en comentarios también como siempre podéis votar la película en la encuesta que os dejamos en la parte superior así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no está suscrito, suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo play again y el próximo vídeo que salga, play again chao chicos